Lo que parecía ser un viaje familiar a la zona sur del país terminó en catástrofe para una familia de San Carlos este fin de semana. Según reportan las autoridades, una mujer identificada como Helen Guzmán Huertas y su hijo Isaac, de tan solo dos meses, fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía en el sector de Ollacero, en el Cantón de Osa. Además de las víctimas, en el vehículo viajaban tres personas más identificadas como Jesús González, Loida Huertas y Luis Guzmán, que resultaron con heridas de consideración. Bueno, lo que tendemos es el vuelco de un vehículo a la orilla de la carretera. A nuestra llegada tenemos dos pacientes atrapados dentro del mismo, el cual hubo que hacer necesario el equipo hidráulico para su extracción. Afuera del mismo teníamos tres pacientes en una condición amarilla, los cuales fueron trasladados al centro hospitalario por personal de Cruz Roja. Según informan los testigos, el vehículo no viajaba a exceso de velocidad, pero de un pronto a otro comenzó a salirse de la vía y en el momento que su conductor quiso regresar a la carretera principal perdió el control e impactó contra un árbol. El golpe fue tan grande que el menor de dos meses salió expulsado del carro y Helen quedó prensada dentro del automotor, lo que hizo necesaria la intervención de los cuerpos de rescate del Departamento de Bomberos. Yo vengo como unos 25 o 30 metros detrás de él y de un pronto a otro el carro empezó a salirse de la calle, abandonó por completo la calle y se desplazó como unos 25 metros y se fue de lado a volcarse pero con la mala suerte que lo recibió un poste y quedó pegado al poste y ahí volvió a la posición de nuevo. Según las autoridades, el exceso de cansancio del conductor pudo ser clave para que se quedara dormido y esto generara que perdiera el control del carro, en el cual habían varios paquetes que presuntamente fueron comprados en la frontera, por lo que se cree que el chofer tendría varias horas sin mucho descanso manejando desde San Carlos hasta el sector de Osa. Asumimos que él mismo se durmió, cansancio de conducir, trae artículos como que si viniera a la frontera y un golfito, me imagino que el candancio al viaje lo agotó un poquito y él mismo se salió, quiso arremetir un poco la salida y más bien él mismo se chocó en contra del árbol y se pegó ahí. Las autoridades hacen un llamado de atención a las personas para que tomen medidas en caso de tener que hacer viajes a diferentes puntos del país, ya sea que organicen sus tiempos para evitar largas jornadas de manejo o bien que en el vehículo viajen dos personas capacitadas para conducir y así puedan colaborarse mutuamente en caso de cansancio.